¿Qué idea se ha metido en la campaña? ¿Y ha criticado la decisión del jurado nacional de elecciones? ¿La llamó leguleyada en relación al...? Mira, la verdad es que chismes, rumores, portadas y al fondo no encuentran ninguna evidencia de algún vínculo con el nacionalismo ni con la señora Nadine. Yo les pido a todos los medios de comunicación y los investigadores que lo hagan y que muestren las evidencias. Yo he conversado, ni siquiera una conversación, he tenido un intercambio de palabras con la señora Nadine una vez en mi vida, en el pasillo de Palacio, cuando me la presentó el ex primer ministro. Yo le dije, mucho gusto en conocerla. Punto. Esa es toda la relación que tengo con la señora Nadine. Y la verdad es que el tuit que saca ayer, en lugar de favorecernos, supuestamente, nos afecta. Así que acá hay una maniobra política. Es decir, lo que tú piensas es que el apoyo de Nadine Heredia, entre comillas, no está dirigido a mostrar la cercanía con ella, sino a perjudicar tu candidatura. Pero, por supuesto. Yo le digo, por favor, que no se meta en la campaña. O sea, ya se metió en el gobierno y mira todos los problemas que ha causado y ahora se mete en la campaña. Que no se meta. El presidente le ha debido decir desde el primer día lo que yo le estoy diciendo. Que no se meta. Una persona que no fue elegida, que asumió un poder que no le correspondía, y ahora creando más incertidumbre y más confusión, Nicolás, de la que ya hay. Esta campaña es lo suficientemente compleja, complicada, con insultos, etc., como para que la hagamos más confusa todavía.